Ejepa Mira, esta química si la gozo Oye, este ritmo cadencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozar más anilloso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve tu y remueve sin tirar la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura Muga, gira, 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 guía, gira, 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 atajOC Mira, esta química se la gozo Oye, este ritmo carencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozarla soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve, te remueve, se tira la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura Mueve tu cadera, gira, 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 g